Bueno, es un gusto hablar con el subprocurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Víctor Aguirre Almenta, el abogado Víctor Aguirre Almenta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Hola, Arnoldo. Buenas tardes. A tus órdenes. Como siempre, agradeciendo tu gentileza. No, pues gracias por la invitación y por darnos este foro para poder platicar lo que estamos haciendo. Mira, me interesa, digo, entiendo que son varios temas y vamos a entrar por partes. Sí. Me interesa mucho preguntarte cuál es la opinión de la institución sobre lo que está ocurriendo en la Universidad de Guanajuato. Yo entiendo perfectamente que el caso específico de las estudiantes que denunciaron presunto acoso la semana pasada, como ya lo informaron ustedes en una tarjeta este fin de semana, están esperando a que sea atendido al interior de la Universidad de Guanajuato y en esa situación permanecen solo, digamos, atentos. Pero me gustaría mucho, porque tengo muy fresco todavía, que ustedes emitieron recomendaciones a principios de este año derivado del caso Cala, pues muy específicas, muy amplias, para recomendar a la universidad una intensa política interna de promoción de respeto a los derechos de las mujeres y a los derechos humanos, una línea que buscaba evitar repetición de actos de violencia contra mujeres, con varias medidas que no voy a enumerar, tú las tendrás muy frescas. Pero esto surge seis meses después y mi inquietud es preguntarte, ¿estaría Derechos Humanos atenta a que esas líneas que se establecieron, que se sugirieron, entiendo que es una recomendación, en enero de 2018, se estén cumpliendo, vayan evolucionando, vayan avanzando? Sí, sí, Arnoldo, mira, primero me gustaría puntualizar que más que estar atentos, la Procuraduría de Derechos Humanos ha sido respetuosa de las manifestaciones públicas de las mujeres que han sido víctimas de estos hechos que dicen que han sido al interior de la universidad, porque ellas han establecido que la voluntad es que sean atendidas y se ha resuelto el tema inicialmente por parte de autoridades administrativas de la propia universidad. Yo creo que aquí lo que debemos de priorizar es a la víctima y el deseo de la víctima en ese sentido ha sido que estemos ahorita solamente esperando a que ellas se acerquen a nosotros por si consideran la participación de la Procuraduría de Derechos Humanos en una investigación sobre estos hechos. Mientras no vengan con nosotros el hecho de nosotros tratar de investigar un tema que ellas no nos han autorizado a través de una solicitud o una presencia o una petición, pues nosotros estaríamos posiblemente violentando sus derechos humanos. Entonces, queremos ser respetuosos de los derechos de las víctimas, pero estamos listos para que en cuanto ellas lo pidan, nosotros actuar y realizar todas las acciones necesarias para que se les protejan sus derechos humanos y en su momento se apliquen las sanciones correspondientes. Esa sería la primera puntualización. Correcto, muy bien. Independientemente de esto, pues nosotros queremos conocer las circunstancias generales y bajo las cuales se está dando el asunto. Hemos pedido un informe general a la universidad para que informe y según las versiones públicas, que incluso creo que el rector y Verónica Cruz, que representa a las víctimas, en forma conjunta han establecido que nuevamente las víctimas piden el respeto a su identidad para que no sea desconocido sus datos y piden una secrecía en relación a sus datos personales. Y entonces... ¿Qué era algo que venía en las propias sugerencias de ustedes? Bueno, lo que pasa es que aquí hay que priorizar a la víctima. Si la víctima tiene derecho a pedir que intervenga alguna institución o no, y en este caso no pide la intervención de nosotros, solo pide que la universidad lo atienda. Entonces, yo creo que hay que esperar a ver qué resuelven ellas y qué deciden. Ellas tendrían expedito su derecho para acudir en cuanto consideraran con nosotros. Muy bien. En cuanto a una cuestión más amplia, como recuerdo uno de los puntos de la primera recomendación de ustedes, decía propiciar cambios en actitudes sociales, culturales y tradicionales en la comunidad universitaria que dan origen a la violencia contra las mujeres y que muchas veces la perpetúan. ¿Cómo puede medirse esto? O sea, para que no quede en un buen deseo. O sea, ¿la institución puede hacerse responsable, no sé, de una supervisión? La institución, la Procuraduría me refiero. Bueno, sí, exactamente el expediente 282.15, ya prácticamente hace tres años que tenemos este tema, y dentro de las recomendaciones se estableció, pretendiendo llegar a fortalecer la garantía de no repetición, pues crear unas campañas de sensibilización y una capacitación hacia todos los miembros de la comunidad universitaria con la intención precisamente de hacer estos cambios de carácter cultural y como ya lo ha referido, también el establecer un protocolo de actuación para conocer los casos, darle el seguimiento y ejercer acciones concretas y específicas buscando proteger a las mujeres de todos los tipos de violencia de que son víctimas. Venía otro señalamiento, se valora razonablemente la ausencia de consentimiento libre y voluntario, valorar preponderantemente el dicho de la víctima, aplicar el estándar de persona razonable, y veíamos que cuando la universidad respondió a los primeros señalamientos, denuncias públicas, se hacía mucho énfasis en que no había denuncias formales, restringiendo todo a una cuestión de forma, sin valorar todo el contexto. Sí, en la recomendación sexta se establecen unos lineamientos para la creación de ese protocolo. Este protocolo ha llevado varias versiones hasta el momento. Hubo una convocatoria a organizaciones de la sociedad civil, comunidad universitaria, hubo una reunión interinstitucional con varias dependencias que manejan el tema, incluyendo la Procuraduría de Derechos Humanos, donde insistimos sobre que se deberían incluir estos lineamientos que tú has referido muy puntualmente. Entonces, el protocolo ha ido avanzando. Efectivamente, se requiere un punto de inicio para la activación de este protocolo. O sea, ¿no está activo? Bueno, sí está activo, pero para cuando una persona se siente víctima, requiere un punto de inicio para que se active el protocolo en específico para esa persona. Por ejemplo, aquí hubo denuncias a los funcionarios de la división y al rector del campus, como ya ha quedado claramente expuesto, ¿no? Sí. ¿Eso no basta para activar el protocolo? Debería de bastar. Debería de bastar considerando la situación emocional de la víctima, que primero tiene que vencer una serie de limitaciones y de situaciones emocionales derivadas de la propia circunstancia, y cualquier manifestación, de cualquier forma, de cualquier modo, ante cualquier persona, autoridad de la institución, debería bastar para activar el protocolo. Entonces, me imagino que tú preguntarás, entonces, ¿de qué sirve el protocolo si a veces...? No, mira, no quiero ser casuístico, porque entiendo que el caso no lo traen ustedes. Exacto. Pero sí ver el contexto y la situación general. Mira, tenemos, bueno, los hechos que son evidentes y públicos en una denuncia. Sí. Manifestaciones como las de un documento firmadas por, creo que ya va un centenar de académicos, iniciado por un grupo de mujeres universitarias, académicas y varias de ellas expertas en temas de género. Esto no propicia o no puede propiciar que se vuelva a ser un llamado, que haya un, digo, es una comunidad universitaria de varias decenas de miles de personas. No estamos hablando de un pequeño universo, ¿no? La universidad más importante del Estado, la universidad pública. Para que ustedes dijeran, a ver, vamos a revisar lo que está pasando, volvamos a sentarnos, escuchemos a las académicas, escuchemos a las autoridades, revisemos la experiencia práctica de los dos años de funcionamiento de un género y vamos a establecer algo nuevo o algo complementario. Puede ser, Derechos Humanos podría tener este papel por su ascendiente y por el hecho de haber producido las recomendaciones a las que nos referimos, Víctor. Mira, yo te puedo decir que desde el punto de vista técnico y formal, la Procuraduría tiene hoy por cumplidas las recomendaciones. Una vez que se revise el documento y que reúne los requisitos en el documento de las líneas establecidas en las recomendaciones, nosotros tenemos por cumplido y satisfecho esta recomendación. Una vez que se tiene por cumplido, pues nosotros ya no podríamos en forma de continuación de estas recomendaciones atenderlo. requerimos nuevamente que alguna víctima de alguna violación a sus derechos humanos acuda con nosotros, revisamos la situación actual, qué es lo que ocurrió, si efectivamente funcionó o no funcionó, o puede ser que algún operador de este sistema que estableció el protocolo no haya establecido los pasos necesarios para darle continuidad y vigencia. Pudiera ser una cuestión de falta de conocimiento, de falta de voluntad, de falta de atención, y es lo que se valoraría en el caso concreto de que alguna víctima pusiera en conocimiento esta situación con nosotros y nos permitiera intervenir en la situación tan delicada como implica un acoso o una violencia sexual o laboral, para poder investigar, poder recabar información y en su momento poder emitir nuevas recomendaciones sobre el avance y evolución. Lo que sí te puedo decir que de acuerdo a lo que escuchamos en esa rueda de prensa conjunta entre las partes de este asunto, que hay voluntad, y yo creo que la parte importante va a ser analizar los casos concretos y perfeccionar el modelo porque, pues, existe, siempre es perfectible y lo que se requiere es voluntad. Correcto. Si las víctimas no están satisfechas con esto, en cualquier momento pueden acudir con nosotros, presentar la queja, plantearnos los hechos, los analizamos, y nosotros podríamos emitir nuevas recomendaciones sobre este punto en concreto del protocolo o sobre otras circunstancias que tengan que ver con el caso concreto que se nos ponga en conocimiento. Correcto. Víctor, dentro del ámbito de la cuestión de violencia de género en espacios públicos, pero en otro caso, me gustaría preguntarte qué está pasando en el tema de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, donde una trabajadora, una funcional, una servidora pública ha presentado una denuncia también ya pública de un hecho que tiene ocurriendo varios meses. Entiendo que ustedes ya también la recibieron a ella. Fíjate que nos dimos cuenta por la publicación en un medio de comunicación. De inmediato, prácticamente a las 9 de la mañana, yo estaba en contacto con ella. Acordamos, fue esto el viernes pasado, la localizamos, platicamos con ella, ofrecí los servicios de la Procuraduría, la asesoría, el acompañamiento, atención y apoyo psicológico, y el recibirle su queja. Aceptó todo el apoyo. Entonces, el día lunes, nosotros fuimos, de acuerdo a lo que establecimos con ella, a sus oficinas, a su lugar de trabajo, recabamos la queja y hoy ya está en atención psicológica por parte de nuestro equipo y le vamos a dar un seguimiento y un acompañamiento en las otras acciones que tiene planteadas. Todo esto, pues, por instrucción del Procurador, que nos ha dicho que estemos muy atentos y seamos muy sensibles a estas situaciones que se están dando de violencia contra las mujeres y, además, pues, darles todas las facilidades, como lo hemos hecho en otros casos, acudir incluso a sus casas, a su lugar de trabajo, para que la distancia, porque ella está en Guanajuato, la distancia no sea un impedimento o los horarios laborales no sean un impedimento para poder acercarnos y buscar apoyar y proteger sus derechos humanos. Correcto. Bueno, estaremos atentos. Aquí en este caso, bueno, ya se dio una pauta que es la renuncia del funcionario público acusado de acoso, pero me imagino que ustedes revisarán también si hubo algún tipo de incumplimiento, revictimización o alguna falta institucional, ¿no? Claro, efectivamente, pues, la investigación que hacemos es de carácter institucional. El total de la organización que tuvo contacto con este tema y se valorará la comisión de alguna violación a los derechos humanos por parte de cualquier miembro de la organización, incluso por omisión. El no atenderla, el no cumplir con las obligaciones que se tienen en relación a esto, también será materia de la investigación. Bueno, y finalmente, Víctor, aprovecho tu presencia en esta llamada telefónica aquí en la Revista La Una para preguntarte sobre un nuevo caso de violencia policial en León, Guanajuato, donde una mujer fue agredida fuertemente por una mujer policía. Ya se hizo público esto en medios, ¿están al tanto? Sí, fíjate, ayer tuvimos conocimiento también a través de las redes sociales, tenemos en el área de comunicación social un equipo de investigación que está pendiente en relación a los medios de comunicación y redes sociales para alertarnos sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de los guanajuatenses y nos compartieron un video donde efectivamente se ven unas agresiones. Nos dimos a la tarea, hicimos una labor de investigación con los datos que establecían en el video y en la nota y logramos hoy en la mañana localizar a la mujer víctima de estas agresiones, la localizamos en su domicilio y le informamos los servicios de la Procuraduría y aceptó que le recabáramos su queja que plantea contra la Policía Municipal contra varios elementos de esta corporación. Este caso apenas inicia. Sí, prácticamente hoy, 9, 10 de la mañana. ¿Pero alguna medida precautoria? No solicitaron porque ellos se les ofrecieron medidas de protección, medidas precautorias, pero ellos no solicitaron toda vez que pues la agresión ya se consumó y no existe riesgo de que esté en posibilidad de afectarse su integridad o algún otro derecho humano. Te comparto que la queja es la 187 diagonal 2018 que iniciamos por este caso. Correcto. Bueno, pues varios casos de la Policía de León en estos días de esta misma naturaleza. Víctor, gracias por aceptar esta charla. No, pues muchas gracias a ti por invitarnos. Estamos a tus órdenes. Estaremos en contacto y buenas tardes. Hasta luego. Vamos a una pausa. Vamos a conversar en unos minutos con el senador, próximo diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks.